Yo soy callado, pero me mudé a Pueblo Libre. Yo cojo la pelea que sea. Bien, bien, compadre. Por experiencia. ¿Estás listo, oye, Natán? Estoy reedicado. ¿Último Inca o la Cobra? Me gusta más el último Inca o Dalás Inca, como me conocen en los Estados Unidos, porque represento más al Perú. Cuando yo estaba en los campos, pensaban que yo era dominicano o pensaban que era puertorriqueño, por mi acento, por mi test, no sé. Pero decidí decirles que me llamen el último Inca para relacionarlo más con Perú. He is the last Inca, Jonathan Macero. ¿Perú o Estados Unidos? Perú, pecaos. ¿Castellano o inglés? Gerganglish. ¿Inglés o jerga? Jerga, mezcló con inglés. ¿Barracones o New Jersey? Barracones City, caos. ¿Qué significa para ti el Callao? El Callao es un barrio que me hizo lo que soy ahora. Y, pues, no es que me crea la gran cosa, pero puede salir de muchas cosas negativas, como delincuencia y drogas. Así que el Callao no tiene nada que ver con quien la gente mala sea. Es la actitud de cada uno. ¿Playa o ciudad? Playita, peo. ¿Playa o campo? Playita, igual. ¿MMA o Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu. ¿Jiu-Jitsu o boxeo? Boxeo, definitivamente. El boxeo es lo que prácticamente me ha dado la vida. Gracias al boxeo yo no anduve en las calles. Profe, ¿Rojitas o Ángel de Jesús? Rojitas, peo. ¿Rojitas o Lucho Rivas? Rojitas. A todos los amo, pero Rojitas fue a quien yo conocí en el inicio de mi carrera. Fue el primer entrenador, el primero y que me tuvo paciencia. Yo venía todo palomía, todo piraña, a joder, a golpear y, pues, él estuvo ahí. ¿Tu padre del boxeo se podría decir? Así es. ¿Debut profesional o primera pelea en el extranjero? Primera pelea en el extranjero. Para mí fue algo diferente. Considero que cuando he peleado afuera he representado más a la patria. Peleando aquí mismo no tiene tanto poder cuando se pelea afuera, que está el público negativo, la gente no te conoce y uno tiene que ser patria. Eso, en verdad, es representar al pueblo. ¿Cinturón latino del 2009 o campeonato latinoamericano AMB? Bueno, cinturón 2009. ¿Local o visitante? Visitante. ¿Esquina roja o esquina azul? La roja me gusta más. ¿Por puntos o knockout? Por puntos. ¿Gancho al hígado o jab? Jab. Todo el tiempo. ¡Pah, pam! ¿Jab o uppercut? ¡Pah, pá! El jab, mano. Es lo que prevalece. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Yo soy derecho, pero es irónico para mucha gente, pero yo tengo más fuerza en la izquierda. Pero el brazo inteligente es la derecha. Con esta dibujo, escribo todo, pero con esta yo le pego a quien sea. ¿Paciencia o impulso? Paciencia. ¿Madison Square Garden o Coliseo Miguel Grau? Madison. ¿Madison o Telmo Carvajo? Madison. ¿Siempre de pie o caerse, levantarse y ganar? La última, porque la hiciste muy larga, ¿cabes? ¿Cocinar dieta o salir a comer agachadito? Comer en Yola Lucho. ¿Yola Lucho o Fighter Club? Ambas son mis hijos. No discrimines, mano. Una come y la otra te baja de peso. ¿Comer antojos y luego bajarlo? ¿O comer sano y controlar el peso? Controlar el peso. A aquel peruano que le gusta comer bien, le encanta hacer dieta a nadie, pero yo he tenido mucha disciplina para hacerlo. ¿Salsa o reggaetón? Salsa, peca, causa. ¿Héctor Lavó o Marc Anthony? Héctor Lavó, causa. ¿Una canción que se te venga, Héctor Lavó? Soy Lavó, el que diga, ay no más. ¿Héctor Lavó o Zaperoco? Zaperoco, peca, causa. Callao, neto. Y llegó, la resistencia es un cera en el grado. ¡Mano arriba! ¿Vino o cerveza? Aguayo. Toca cuidar el medio ambiente, así que conza guayo. ¿Aguayo o pisco? Aguayo. Para todo siempre aguayo. Siempre aguayo, causa para dejar esta vaina. ¿Películas o novelas? Películas, peca, causa. ¿Películas o series? Películas. ¿Facebook o Instagram? Instagram. Full historia. Echamos todo al Aquino. Vamos a mezclarlo con un poquito. Ahora al Aquino lo voy a mezclar con un poquito de lenteja. Para darle un sabor diferente. El mejor futbolista del Bois que hayas visto. Yo el fútbol no sé mucho, pero Coquín Flores es lo máximo. ¿Ya? Así nomás, así nomás, papá. Coquín Flores, que en paz descanse, hermano. Dios te cuide.